¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal que es completamente gratis. Para que no te pierdas ninguno de mis videos, prende esa campanita de notificaciones. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos dentro de la farmacia de CVS. Por aquí les voy a estar compartiendo algunas ofertas que comenzaron el día domingo 12 de febrero y terminarán lo que es el día sábado 18 de febrero. Estas ofertas son solamente con cupones digitales, así que vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar por aquí con la oferta que nos dice en las mascarillas de Neutrogena. Están con el precio de $3.89, la segunda con el 40% de descuento. Así que serían $3.89 más $2.33. Cuando compras dos, recibes $4 en extra box. Así que serían $6.22. Recibimos $4 en extra box quedando las mascarillas de Neutrogena por $2.22 o $1.11 cada una de ellas. Aquí en mi tienda pues no las estuve encontrando. También los que son los jaboncitos de Neutrogena están calificando para la oferta. Por aquí continuamos con otra promoción de gastas. $3.30 recibes $10, gastas $45, recibes $15. Esta oferta solamente se puede realizar una sola vez. Puedes realizar la de gastas $45 o la de gastas $30. Entonces, en esta ocasión me voy a estar llevando los Head & Shoulders con el precio de $12.29. El segundo con el 40% de descuento que nos lo cobrarían a $7.37. Para este, yo tengo un cupón de $3 de descuento en dos y tengo un cupón de gastas $15. Se te descuentan $3. Así que esos dos son los que voy a estar utilizando ya que no tengo ningún cupón de $8 en $40. Ni ningún cupón de $6 en $30. Ni ninguno de esos. Así que me voy a estar llevando estos de aquí. Es una botella pues grande. La opción que les voy a compartir por aquí sería agregando o más bien la de gastas $45. Recibes $15. Voy a agregar lo que sería un TIE líquido con el precio de $12.99, cupón de $3. Y un TIE POT con el precio de $12.99, cupón de $3. Aquí en mi tienda pues no habrían los que califican el cupón. Voy a hacer que son estos, pero no son estos. Estos cuestan como $30. Entonces, por el TIE líquido, TIE POT y los dos Head & Shoulders sería un total de $45.64. Voy a estar descontando el cupón de $3 para el TIE líquido, $3 para el TIE POT, $3 para los Head & Shoulders y $3 en $15 para Head & Shoulders. Me tocaría pagar la cantidad de $33.64. Pero voy a estar recibiendo lo que sería un extra box de $15, quedando por $18.64 o $4.66 cada uno. Por aquí te muestro el cupón de $3 para Head & Shoulders, también te muestro el cupón de $3 en $15 para los Head & Shoulders, te muestro el cupón de $3 para el TIE POT y cupón de $3 para el TIE en líquido. Así que $4.64 por estos productos para mí está súper bien, son los Head & Shoulders grandes, los TIE grandes. Y por aquí continuamos con otra opción de compras. Voy a agregar estos de aquí, que son estos Head & Shoulders, estos también están con el precio de $2 por $12. Y voy a verificarlo por aquí en la maquinita para ver si es correcto. Y entran también en la oferta de gastas $30 recibes $10 o gastas $45 recibes $15. Miren, ahí están, $11.99 es su precio regular y están a $2 por $12. Lamentablemente, el cupón de $3 de descuento en dos, que está en la aplicación de CVS, no califica para este Head & Shoulders. Tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de $3.50 para estos Head & Shoulders. Entonces serían $12. Voy a agregar lo que sería un Head & Shoulders de Traverside para utilizar mi cupón de 3 en $15, que cuesta $2.79. Voy a agregar un TIE líquido $12.99 y un Downy con el precio de $6.99. Sería un total de $34.77. Voy a descontar mi cupón de 3 en $15 para Head & Shoulders. Como les mencioné, el de $3.00 en dos no califica para estos. Menos $3.00 para el TIE líquido, $2.00 para el Downy. Si ustedes tienen algún cupón de papel para Head & Shoulders, pues lo pueden utilizar. Sería un total de $26.77 a pagar. Recibimos $10.00 en Extra Box y $3.50 por parte de Ibotta. Quedando estos productos por $13.00 con $0.27. Si lo dividimos para los cuatro productos, $3.00 con $0.31 cada uno. Yo estuve comprando este producto de el Downy y lo estuve subiendo a la aplicación de Ibotta y se me hizo glitch. Me regreso $5.75 por aquí. Les voy a estar poniendo una imagen. Si es que ustedes todavía tienen el reembolso en Ibotta para los Downy. Se está haciendo glitch. Está dando doble reembolso. Este es el reembolso de Ibotta para los Head & Shoulders. Solamente calificaba para uno. Si califica para dos, pues muchísimo mejor. Pero no, solamente es para un producto de Head & Shoulders. Así que solamente nos va a estar regresando $3.50. Así que nada, continuamos por aquí con otra oferta. Sería en los productos de Total Home. Esta oferta nos dice, gastas $15.00, recibes $5.00 en Extra Box. Como son productos que están a precio regular, ustedes pueden utilizar cupones de porcentaje. Miren, están estos jabones que cuestan $4.99. O si tienen algún cupón de $5.20 o cualquier otro cupón para estos productos de Total Home, pues los pueden utilizar. Puedes llevarte lo que son los jabones. Están a $4.99. Sería un total de $14.97. Recibes 5, quedando los 3 por $9.97. O $3.32 cada uno. También están entrando estos que son para limpiar, que cuestan $5.29. Estos de aquí también están entrando. Ahí dependiendo de lo que ustedes tengan o necesiten o tengan cupón, pues van a estar realizando sus ofertas. Otra oferta que te quiero compartir por aquí serían en las pastas colgate. Estas pastas colgate están a $2.00 por $7.98. Cuando compras la cantidad de 2, recibes $4.00 en Extra Box. Así que $7.98 menos cupón de 3, recibes 4, quedando por $0.98 las dos. Pero yo voy a estar utilizando un cupón de 3 en 18 y voy a estar combinando dos ofertas. Adicional a eso, me voy a estar llevando estas de aquí, que tienen un precio de $5.59. Cuando compras dos, recibes $7.00 en Extra Box. Así que serían $5.59 por 2 más $7.98. Sería un total de $19.16. Voy a estar aplicando mi cupón de 3 en 18, $3.00 en 2 y $1.00. Esos son los únicos cupones que yo tengo. Si tienen cupones de papel, pues les queda gratis y hasta con ganancia. Me tocaría pagar $12.16. Voy a estar recibiendo lo que sería un Extra Box de $4.00 y un Extra Box de $7.00. Quedando por $1.16. Las que son las cuatro pastas o $0.29 cada una. Este cupón de $1.00, cupón de 3 en 2 y cupón de 3 en 18. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!